Por el pormingo Corporación de Guadalajara Por el pormingo Correo, caramba Correo, caramba Y no te diga Cancellero, Cancellero Cancellero, Cancellero I hope you put it there Is it all? Porque no quiero perderme Porque no quiero perderme Por virguita De un rostão amanhã De un rostão amanhã De un rostão amanhã De un rostão amanhã A brillar el presidio Porque yo no quiero que me vean llorar por la calle Porque yo no quiero que me vean llorar por la calle He woke up high, 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 high A whole dream in your home He woke up high, 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 high Ni cariño como el mío Yo sentí ya la muerte Por tenerlo repartido A radio de la mañana Me vinieron a llamar Dos perritos y dos negros Y me tuve que entregarlo La manita de mi evangelio Lo la pongo que me muera Que yo no he matado a nadie A noche en la carretera Y los tormentos de mis negras novelas No se lo deseo ni a mis enemigos Que yo soñé con Clarito y Canel Y me lo he mandado para darme un castigo En mi sangre En mi madre 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 Con lo mucho que yo te quiero Te vas sin poder a ganar que con la emoción que yo detenido, te vas sin dormir. ¡Dome, dome, dome! ¡Dome, dome, dome! ¡Dome, dome, dome! ¡Dome, dome, dome! ¡Dome, dome! ¡Dome, dome, dome! ¡Dome, 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 dome, 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 dome! ¡Dome, dome! ¡Dome, dome, dome! ¡Dome, dome! ¡Dome, dome! ¡Dome, dome, dome! ¡Dome, dome! ¡Dome, dome! ¡Dome, dome! ¡Dome, dome! ¡Dome, dome! ¡Dome, dome! ¡Gracias! 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 Yo soy de la avena Me mantiene Me mantiene Me mantiene Me mantiene Me mantiene Me mantiene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!